Buenas tardes y les voy a hablar sobre el aborto. El aborto, como la mayoría de ustedes ya lo saben, es la interrupción de desarrollo del feto en el embarazo antes de las 20 semanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!